Quiero dar un mensaje de felicitaciones al Jardín Botánico de Bogotá en su 65 aniversario. Este 6 de agosto, que además Bogotá también cumple años, es siempre una fecha para celebrar la biodiversidad del altiplano y sobre todo para celebrar el trabajo que ha desarrollado una de las instituciones más queridas de Bogotá. Personalmente solo tengo gratitud para con el jardín. Como bióloga estudié las plantas de Colombia entera en el jardín y yo creo que he sido una usuaria de sus servicios durante décadas, tal vez no 65 años, pero sí las últimas dos o tres décadas. Hay que recordar al padre Enrique Pérez Arbeláez y su gesta siempre de conservación, de educación, de búsqueda de hacer entender a las personas la ecología y las maravillas de nuestro país. Un trabajo que el jardín ha acogido siempre con mucho entusiasmo y que ha llevado a un punto realmente especial. Espero que esta celebración signifique para el jardín un repunte cada vez más grande de sus actividades, que signifique una expansión de su agenda educativa y por supuesto que podamos celebrar cada vez más frecuentemente en medio de las rosaledas, en medio de la nueva infraestructura donde estarán todos los ecosistemas colombianos representados y en medio de tantos rincones que nos traen buenos recuerdos. Feliz cumpleaños Jardín Botánico.